El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le respondió al presidente Gustavo Petro sobre los señalamientos respecto a supuestas deudas escondidas que recibió el actual gobierno. Restrepo denunció que se está derrochando el presupuesto. El presidente Petro denunció en redes sociales que en anteriores gobiernos manejaron el presupuesto de Colombia a las patadas y a los grandes negociados argumentando deudas no reportadas por combustibles por más de 80 billones de pesos y a hospitales por más de 35 billones, entre otras. Realmente no existen deudas escondidas porque todo el nivel de endeudamiento queda siempre soportado y registrado en la dirección de crédito público, naturalmente, y simultáneamente queda reportado en los marcos fiscales de mediano plazo. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, denunció un peligroso aumento de la deuda y el déficit. No se necesita ese nivel de gasto público en donde buena parte del mismo no tendría otro nombre distinto a derroche. ¿En qué se está derrochando la plata en su criterio? Hay excesos de gasto público en transferencias monetarias que no se necesitarían en este momento en el país. Hay exceso de gasto público en contrataciones de prestación de servicios. Aumenta la deuda que tienen las EPS con los hospitales en el departamento del Valle del Cauca. Las autoridades de salud alertaron sobre una posible crisis en el sector. A un billón de pesos ascienden las deudas que tienen las EPS con la red de salud pública del Valle del Cauca y que ya tienen en riesgo las finanzas de cinco hospitales de este departamento. La peor situación es lo que se vive al interior de las instituciones, donde por no llegar los giros directos y recibir algo así como el 18% de los recursos que se han facturado sobre los que se han gastado para prestar servicios de salud, no logran ni pagar sus trabajadores ni cumplir con los proveedores. De acuerdo con el programa de saneamiento fiscal y financiero de la Secretaría de Salud del Valle, los hospitales Tomás Uribe Uribe en Tuluá, Santander en Caicedonia y el hospital San Roque en Pradera se encuentran en riesgo alto. Por su parte, el hospital Pedro Sáenz en Ulloa y el hospital local en Yotoco se encuentran en riesgo medio, por lo que desde la gobernación del Valle del Cauca se buscan recursos y alianzas a nivel nacional, departamental y municipal para hacer frente a la situación. Muy importante a la superintendencia agilizar los procesos de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido. Quisiéramos conocer quiénes son los agentes, contralores, cuáles son las dificultades que tienen y que sobre todo la comunidad y los trabajadores entiendan que las dificultades financieras no dependen de la administración de los hospitales, se dio unos giros que están retrasados desde el anterior mes de noviembre. Por este motivo, se ha puesto en consideración la propuesta de la gobernadora Dilian Francisca Toro a la superintendencia de salud que plantea que se pague por adelantado el 70% de los costos de los servicios que prestan los hospitales. Y en el departamento de Santander, por lo menos 30 municipios enfrentan escasez de agua también por la sequía. Por fuertes sequías en ríos y embalses y ante la amenaza de racionamiento de energía en el país, Santander se prepara reduciendo el consumo de luz en entidades oficiales. Tenemos que hablar con esa y con los diferentes generadores para ver cuál es la situación real del departamento. Lo que yo vi en una visita que hice a Topocoro es que está totalmente seca, necesitamos que llueva rápidamente o si no, seguramente, como lo dijo el ministro, nos podemos ir a un racionamiento. A la fecha, gran parte de los municipios del departamento presentan racionamiento de agua por sequías. En este momento tenemos problemas de agua aproximadamente en 30 municipios. Se han dispuesto las herramientas para disponerles el agua, carotanques, en otros se han hecho unas presas improvisadas para que ellos puedan tener el agua. Se ha hecho reparación de pozos profundos para que no tengan ese problema. La alerta naranja por altas temperaturas se mantiene en todo el departamento. En las entidades oficiales, el gobierno departamental dispuso un plan de ahorro de luz y la sugerencia de uso de plantas de energía y paneles solares. La Policía Nacional explicó la actuación de los uniformados en el caso de presunta explotación sexual por parte de un extranjero en Medellín. No se descarta la expedición de una circular azul para capturar a este extranjero, señalado de abusar de dos menores. Mediante una circular azul o en su efecto roja, la policía podría capturar al estadounidense señalado de abusar sexualmente de dos menores de edad, una de 12 y otra de 13 años en un hotel en Medellín. También depende del proceso investigativo que se adelante y el requerimiento que haga la Fiscalía General de la Nación frente a circular azul o circular roja. El director de Seguridad Ciudadana, el general José Luis Ramírez, explicó el por qué se permitió que saliera del país a pesar de que la misma policía atendió el caso. Inicialmente no se habrían configurado las causales para una captura en flagrancia, por eso esta persona no fue capturada. No descartó investigar a los policías que fueron hasta el hotel en el sector del poblado el día viernes santo cuando el extranjero fue sorprendido con las menores. Si se llegara a evidenciar que efectivamente hubo alguna omisión en el procedimiento por parte de nuestros policías o hubo un error en el proceso de judicialización, pues por supuesto que habrá las respectivas investigaciones no solamente disciplinarias, seguramente también las puede dar de tipo penal. Timothy Alan Livingstone habría salido de Colombia hacia Florida. La policía estadounidense le sigue la pista porque al darse una orden judicial sería capturado. FENALCO y la ANDI reportaron una nueva caída en las ventas de vehículos, es el tercer mes consecutivo con cifras en rojo. Durante el primer trimestre de este año se reporta una venta de más de 40.500 vehículos nuevos, una cifra que representa una disminución de 13,5% con respecto a las ventas de carros registradas en el 2023. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, catalogó como muy preocupante la caída en las ventas de vehículos en el primer trimestre del año, teniendo en cuenta que es un sector intensivamente generador de empleo. En cuanto a las motos, en febrero de 2024 se vendieron 64.000 unidades y en marzo la cifra cayó a un poco más de 57.000 motos vendidas. En Washington, la Casa Blanca acogió al Conejo de Pascua. El presidente Joe Biden le abrió las puertas a 40.000 personas entre padres e hijos para participar en la tradicional carrera de Huevos de Pascua que este año se celebra cuando faltan siete meses para las elecciones presidenciales en las que Biden busca la reducción. El partido político de la justicia y el desarrollo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan fue derrotado por la oposición en las elecciones municipales del país. Con el recuento de casi el 99% de las urnas, se confirmó que el partido de gobierno sufrió su peor derrota electoral en dos décadas. El principal partido de la oposición, el socialdemócrata, alcanzó la victoria en Estambul y Ankara, las dos ciudades más grandes del país, y arrasó en varias otras, como Bursa, una urbe industrial que ha favorecido al partido político de la justicia y el desarrollo desde 2004. Hackers rusos robaron la base de datos de las autoridades penitenciarias de ese país en forma de protesta por la muerte en prisión de Alexei Navalny. Los piratas informáticos subieron una imagen del exlíder opositor en el sitio web del contratista de la prisión. La imagen dice, viva Alexei Navalny. La imagen dice, viva Alexei Navalny. La imagen dice, viva Alexei Navalny. Gracias.